Voces románticas de siempre, con LG All School Mezclado por DJ Lewis Estoy sufriendo, estoy, 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 estoy Estoy soñando, no sabes quién soy Y por todas, todas, las cosas, las cosas Que soñamos, que soñamos, por amor LG All School Voces románticas de siempre Con LG All School DJ Luis LG All School Voces románticas de siempre Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Pero si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Y como lo Yo estoy Estoy de ti Enamorado Búscanos en Facebook Como LG All School Yo me estaría Toda la vida Siempre tuyo No creas No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como lo Yo estoy De ti Enamorado Tengo Triste y derrotado Voces románticas De siempre Mezclado Por DJ Queens Tengo Triste el corazón Tragas en cada intento De amor La verdad No te pude olvidar Solo tú Solo tú Sabes dar Ese amor Que no hay Por favor Por favor Por favor Por favor Perdóname Olvídalo Olvídalo Todo acabado Tal como soy No me hagas No me hagas más A ver Perdóname 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 Ahora sé muy bien Que la vida sin ti No la puedo vivir Y ahora quiero volver Perdóname Perdóname Olvídalo Olvídalo Yo cuando digo Que no es Que no Llegaste tarde Porque otro amor Ocupó tu lugar Olvídalo Yo te perdono Yo te perdono Pero por favor Ahora comprendes Tú mi situación Por Dios No llores más Perdóname 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 Ahora sé muy bien Que la vida sin ti No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname 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 ¿Qué estás pensando? Que sufriendo estoy ¿Qué estás soñando? No sabes quién soy Soy insensible A heridas de amor LG Old School Jamás exclamo Un aire dolor Te has engañado Me siento muy bien No te he extrañado No tengo por qué Fuiste aventura Como muchas más Amor a oscuras Sin felicidad Tal vez te quise Lo mismo que tú Cuando te fuiste Volte a ver la luz Otra vez Otra vez Vivo en paz Vivo en paz Vivo en paz Vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Edgy, old school, the music for life ¿Qué estás pensando? Que sufriendo estoy Te has engañado, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor No, 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 no Escuchas a DJ Luis Todas las cosas que soñamos Por amor las realizamos Discutimos Peleamos Y después Nos contentamos Estas cosas Pequenitas Son cosas Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amigo Yo soy tu amante Voces románticas de siempre Con Edgy, old school Y nos queremos Nos extrañamos Nos extrañamos Y si lloramos No, 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 no No es de dolor Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amigo Yo soy tu amante 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 Y yo soy tu amante Y hoy muy triste Me quedo todo sin ti Que seas muy feliz Que seas muy feliz Deseo un gano Que nunca hay ojos Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Te amo Con esta mi canción He venido a pedirte perdón LG, old school No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me... No me vuelvo a enamorar